El presidente Juan Manuel Santos aprovechó su estadía en el departamento del Putumayo para visitar la zona veredal La Carmelita, esta zona veredal de transición donde están algunos guerrilleros de las FARC cumpliendo su proceso de desarme y reintegración a la vida civil, tal como está pactado en el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. A su llegada al municipio de Florencia en el departamento de Caquetá para visitar también algunas viviendas afectadas también por el tema de las lluvias, en abril el presidente Juan Manuel Santos atendió a los medios de comunicación y esto fue lo que dijo con respecto a su visita sorpresiva a la zona veredal La Carmelita. Yo paré en una de las zonas veredales, fue una visita sorpresa, quería saber cómo estaban funcionando, qué tipo de problemas tenían, cómo estaba avanzando toda la construcción de las zonas, quedé bastante satisfecho, por supuesto que en todas las zonas hay problemas, son inevitables, pero el reporte que me dieron es satisfactorio y lo que estamos haciendo es acelerar todos estos procesos que son muy complicados, una logística realmente difícil, pero que vamos avanzando y vamos avanzando bien, necesitamos que eso se acelere para consolidar la paz lo más pronto posible.